¡Hola, hola! Bienvenidos a Semanas Culinarias. En esta ocasión vamos a hacer una crema de pimientos y para eso necesitamos los siguientes ingredientes. Media cebolla, 190 gramos de queso crema, 2 pimientos rojos, 1 cucharada de paprika, 1 cucharada de jengibre, 2 dientes de ajo, 1 cucharadita de comino molido, sal y pimienta al gusto, 750 mililitros de leche evaporada y agua al gusto. Primero partimos la cebolla en pedazos grandes porque se van a licuar en 8 partes. Está perfecto. Partimos los chiles. Primero les retiramos el pedúnculo o rabo, lo partimos a la mitad y les retiramos las semillas y las venas. Los partimos igual en 8 partes teniendo cuidado de no dejarles semillas. Y así partimos también el otro chile y lo reservamos. Así nos quedó el pimiento bien cortado y ahora lo reservamos. En una cacerola le ponemos aceite y le prendemos. Cuando esté caliente le vaciamos la cebolla y dejamos a que quede bien transparente. Ya estando transparente la cebolla ponemos el pimiento. Sazonamos con un poco de sal y pimienta. En un lado vamos a abrirle y ponemos los ajos, luego el jengibre, la paprika, el comino. Le revolvemos muy bien para que todos los sabores se vayan integrando. Le bajamos al fuego mínimo y lo vamos a dejar unos minutos y lo tapamos. Ya que está bien sofrito, le apagamos y lo dejamos enfriar un poco. Lo pasamos a un bol y lo licuamos con una licuadora de mano. Podemos reservar este aceite para cualquier otro guiso que queramos que tenga un sabor a pimiento. Lo colamos y lo pasamos a una olla para que nos quede bien finita nuestra crema. Le ponemos la leche evaporada y el agua aquí al gusto dependiendo lo líquido o espeso que les guste la sopa. Le prendemos y le dejamos hervir dos o tres minutos y le ponemos el queso crema. salpimentamos y que hierva unos dos o tres minutos y ya se puede servir. No te olvides de darme un like, suscríbete a mi canal y visítame en mis redes sociales. Y ahora ya llegó el momento de probar. ¡Mmm! ¡Deliciosa!